Gracias por su compañía en su programa Conociendo A, hoy platicando con un joven que me sorprende. Y este programa tiene precisamente ese ingrediente, sorprendernos con cada una de las pláticas que tenemos con nuestros invitados. Hoy con Cezul nos hemos podido dar cuenta que a pesar también, muchos dirían, de su juventud, no está peleada con la experiencia que has venido compartiendo a través del tiempo. Me decías hace unos momentos que tienes también una asociación civil que sin duda te ha nutrido, yo creo, como persona. Claro, sí, así es, efectivamente. Antes de contestar eso, yo siempre he sido de una idea y eso me quedó muy clara desde que anduvimos en la gira con el licenciado Andrés Manuel. Una vez en una reunión nos dijo, miren, dice, para ayudar a la gente no se necesitan cargos, no se necesitan puestos, se necesita voluntad, se necesitan ganas, se necesitan deseos para poderlo hacer. Y también nos dijo en esa ocasión, porque hay mucha gente que incluso teniendo cargo no hace ni la décima parte de muchos que sí. Entonces, partiendo de esa premisa, yo siempre he creído en esa idea y nosotros, junto con un grupo de compañeros y compañeras de varias partes del Estado, compañeros de la Mixteca, tenemos compañeros en la Costa, compañeros en la Cuenca, en la Cañada, aquí en Valles Centrales, hace más de cuatro años nos dimos a la tarea de conformar una asociación civil, se llama Colectivo de Comunidades Oaxaqueñas, y COCO, AC es nuestro nombre, y llevamos ya cuatro años. El objetivo de esta fundación, o de esta asociación, es el promover, el preservar, el difundir, el arte, la cultura que tenemos en nuestro Estado, que es muchísima, muchísima, difícilmente una sola asociación o un grupo de asociaciones va a poder con tanta pluralidad que existe en Oaxaca. Si tenemos 570 municipios y cualquier cantidad de comunidades, rancherías y demás. Claro, más las etnias, que además, entre un pueblo y otro pueblo, así sean de la misma región, de la misma etnia, son culturas, tradiciones, costumbres, y Dios sin gracias, totalmente distintas, aunque parecidas, pero en el fondo cada quien tiene su característica particular. Y es por eso que nosotros nos hemos dado a la tarea de tratar de preservar estos valores, estas cualidades y estas características que tienen las comunidades. Entonces, ya durante cuatro años hemos estado caminando, hemos estado construyendo. Tenemos cuatro áreas importantes. Una es la educativa, en donde el objetivo que tenemos es motivar, incentivar, a que los niños vuelvan a tener ese hábito de la lectura, que vayan a investigar. Que ya se ha perdido. Que ya se está perdiendo, desafortunadamente. Que les guste leer, que se entretengan leyendo. Una sociedad informada es una sociedad activa y que puede decidir mejor las cosas de su país, de su comunidad. Y en este proyecto llevamos ya cuatro bibliotecas infantiles. Tenemos una en la comunidad de Guajuapan de León, en la comunidad del Carmen. Inauguramos una el año pasado, en noviembre, aquí en Jojocotlán, en la comunidad de Montebello. Tenemos una más en San Juan de Itipac, en la agencia de Buenavista, que inauguramos hace tres o cuatro meses. Entonces, tenemos una más en la villa de Sachila, una ahí pegada a la zona más marginal, cerca de los basureros. Ahí instalamos otra biblioteca. Y tenemos dos más en puerta, una aquí en la colonia Gelaguetza, en Santa Muayatzompa. Y tenemos una más pendiente en la villa de Tututepec, ahí en la costa oaxaqueña. Entonces, parte del trabajo que hacemos con esta asociación es precisamente incentivar la lectura. Y no solo se trata de llenar los espacios con libros, porque es lo que mucha gente hace. Se junta libros, va y los deja. No, hay gente que en su casa tiene una biblioteca impresionante y jamás les toca, ¿no? Sí, me ha tocado ver cómo tienen cien libros nuevos, todavía con todo y forro. Y dices, qué bien se ven, pero sería mejor leerlos. Pero esta actividad va más allá, es más integral. Tenemos tarde de cuentacuentos, tenemos dos maestros, un maestro y un maestro, que amablemente, digo amablemente porque ninguno de ellos nos cobra, al contrario, son parte de... Van y tienen esta actividad con los niños los fines de semana o entre semana, como se vaya dando. Tenemos pictocuentos, alguien de ellos cuenta un cuento y al final los niños tienen que dibujar lo que ellos hayan entendido de ese cuento, ¿no? Y lo plasman. Tenemos la tarde de padres con hijos, la tarde de lectura de padres con hijos. Esa parte, mis felicitaciones, porque la mayoría de papás ahora, digo porque yo ya no tengo hijos chiquitos, pues, pero la mayoría de papás, ten la tablet o ten el celular y dedícate a ver películas o a ver lo que quieras, pero no me molestes. No distraigas. Sí, claro. Bueno, precisamente ese es uno de los problemas, que los padres también están dejando de involucrarse en la educación de sus hijos. No todos, ¿eh? Sí, desde luego. Pero hay muchos que sí, como dices, es más práctico darles la tablet o darles el celular o darles algún aparato para que se distraigan y no estén molestando, como muchos dicen. ¿Cómo lograr ahora, Cezul, la convergencia entre este trabajo social que realizas en tu asociación con la política? Bueno, insisto en lo que yo decía, para ayudar no se necesitan de cargos, se necesita de voluntad, se necesitan de deseos, ¿no? De compromiso con la sociedad realmente. Me ha tocado ver, y lo digo abiertamente, muchos diputados y muchas diputadas, presidentes y presidentas, senadores incluso, que han pasado como, pues, de lo más gris, ¿no? Por decirle lo menos malo, pero realmente muchos ni nos acordamos de quiénes fueron nuestros diputados, de quiénes fueron por los que votamos. Muy pocos son los que siguen en activo, y los que siguen en activo, pues, son por dos razones. Una, porque tienen muy buenos conectes y van cambiando de puesto en puesto, como yo lo decía. Claro. O dos, porque han podido entender realmente cuál es su compromiso, ¿no? Y esos realmente son muy pocos. Muy poca gente sale bien librada de algún puesto, ¿eh? Sinceramente, muy poca gente. Pero también me ha tocado ver gente que le reconoce el pueblo entero, el trabajo, la dedicación, el compromiso que tenían, ¿no? Ejemplo de ellos es un presidente ahí en la zona de la Cañada, por la zona de Huautla, ¿no? Hizo una buena labor. Y a pesar de que ya tiene muchísimos años de haber culminado con su trabajo, mucha gente se acuerda de él. Probablemente no se acuerde del pasado, o si se acuerda, es por ratero. Claro. Pero de él, que ya tiene un buen rato de haber dejado la presidencia, se siguen acordando y lo siguen recordando. Hasta quiere que regrese, ¿no? Porque hizo un buen trabajo, porque realmente ocupó el dinero para lo que era. ¿Qué pasa ahora? No hay carreteras, no hay escuelas, no hay salud, no hay medicinas, pero sí hay buen carros, se están haciendo el rancho, se están haciendo el restaurante, se están haciendo la casa, se están haciendo el viaje. O sea, dinero hay, el asunto es que no se ocupa. ¿Y cómo lo podemos nosotros hacer? Precisamente es demostrar, si algo tenemos que cambiar las personas que estamos haciendo política, es dejar de hacer tanto discurso, dejar de ser tan repetitivo con las palabras y las palabras y las palabras. Una acción dice más que mil palabras. Y si, por ejemplo, yo en este caso, yo quisiera prometer algo, difícilmente me van a creer. Pero con este trabajo que hemos hecho de manera social, hay gente que ya lo ha visto, que es en la práctica. Que ya los conoce, ¿no? Y no por el cargo que yo tengo, porque en el cargo apenas vamos a cumplir dos años. Esto ya lo llevamos haciendo hace cuatro años. Entonces, no es el espacio en donde estés, insisto, sino es la voluntad que tengas. Entonces, porque mucho de este trabajo que estamos haciendo ha sido de donaciones. Nosotros funcionamos con donaciones. Empresas, sociedad civil, amigos, compañeros, nos han entregado libros, muebles, cibias. El techo también, como decías, ¿no? Por parte de los mismos maestros que colaboran con mujeres. Claro, sí. Y todos los compañeros estamos haciendo eso porque queremos, porque si tú estás en la política, yo siempre he creído que estás por dos razones. Una, porque quieres hacerte de un puesto o de un dinero. O dos, porque aspiras realmente a cambiar la situación de tu comunidad. Entonces, las dos se pueden dar y las dos las puedes conseguir. Pero simplemente tú tienes que diferenciar qué es lo que te va a hacer sentir mejor como persona, qué es lo que más te va a llenar. Entonces, nosotros optamos por contribuir. Desde ya, más allá del espacio, más allá del partido, más allá del cargo. Nosotros estamos ya en la práctica demostrando que cuando hay voluntad se pueden conseguir muchísimas cosas. ¿Cómo se define Césul Bolaños? Bueno, yo me defino como una persona que viene de la cultura del esfuerzo. Como todos o como muchos, porque tampoco quiero generalizar. Mis padres tuvieron también que salir de la comunidad. Somos serranos, orgullosamente serranos. Norte o sur. Tuvimos, no, de la norte, aquí de la Sierra Juárez, de San Melchor Betaza. Saludo a mis paisanos si es que me ven. De ahí salieron ellos. Y de ahí, pues, vamos aprendiendo cómo es la migración, cómo es el vivir en condiciones de desigualdad. Me tocó estudiar parte de la secundaria en la Ciudad de México, porque por cuestiones de dinero nos tuvimos que ir para allá. Entonces, me tocó trabajar en la central de Abastos, en la Ciudad de México. Después nos regresamos a vivir a Oaxaca. Me tocó también trabajar con un familiar, una familiar, porque no teníamos para la escuela. Trabajando después de la escuela, azotando pita, como dicen, que es el material con el que abordan los trajes charros. Ajá. ¿No? Nos tocaba lavarla, peinarla, azotarla, y de esa manera podíamos conseguir para los gastos. Ya posteriormente entramos a la universidad. También me tocó volver a trabajar aquí en la central en un negocio familiar. Entonces, hemos venido aprendiendo que se puede, que no es sencillo, no es fácil, porque nadie te regala nada. La misma vida te ha enseñado. Nadie regala nada. Así pueda ser la persona más cercana a ti, pero si puede ser el primero que tú vas a ser él. Siempre va a ser así. Difícilmente alguien es de los que ayuda, de los que enseña, de los que encamina. Todos somos muy egoístas, muy individualistas. Llegando al partido, pues, no, al otro partido donde militamos, fue lo mismo, ¿eh? Era el de los pendones, el del engrudo, pero hemos ido aprendiendo. El que tenía a lo mejor una chambita que estaba ahí, que se decía que pertenecía a... Veamos parte del partido, del partido sí, pero no de la dirigencia ni de la toma de decisiones. Pero aprendimos, porque también es una cuestión de cada uno el ver que puede aprender de donde esté. Muchas veces uno se desilusiona y dice, ya me voy, ya hazlo. Muchas veces sí es lo mismo, pero es lo que es como decir. Y como que hasta cierto punto te matan los sueños, pero ¿qué te parece si seguimos platicando de esto? Claro que sí, con mucho gusto. Recuerde, está usted viendo este su programa, Conociendo A, a través del canal 071 de Easy MBM Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.